Primero que nada, todo mi cariño para la comunidad valenciana y mi más profundo pésame para aquellos valencianos que hayan perdido a seres queridos. Espero que nuestro país, nuestra nación, porque del Estado poco o nada se puede esperar, esté a la altura y que sepa volcarse en apoyo de los compatriotas valencianos en estos momentos de necesidad. Bienvenidos al podcast de actualidad del día 30 de octubre del año 2024, un programa que va a estar centrado en la figura de Begoña Gómez y de Víctor Daldama. No vamos a hablar únicamente de ellos, pero ya sabéis que anunciábamos ayer que el juez peinado le ha imputado un tercer delito a Begoña Gómez, la Complutense ya ha roto totalmente lazos con la mujer del presidente y es mucho más lo que sabemos hoy de ella que el día de ayer. Hablaremos, por supuesto, de Víctor Daldama, también de Fernando Grande Marlaska y de otros detalles de la trama Coldo. A estas alturas de la película, ya hablar de caso Begoña, caso David Dazagra o caso Coldo es absurdo porque todo converge en la Moncloa. También tenemos una noticia de política internacional sobre Donald Trump. Ya sabéis que el día 5 son las elecciones de Estados Unidos y esperemos un triunfo de los patriotas sobre el Partido Demócrata. La primera noticia, que ojalá no hubiera que darla, pues evidentemente es sobre la gran catástrofe que ha sufrido la comunidad valenciana. Al menos 70 muertos en la provincia de Valencia por las lluvias torrenciales. Yo también confío, no es momento de politizar este suceso y eso habrá que dejarlo para más adelante, pero yo confío en que también se depuren responsabilidades. ¿Por qué digo esto? Digo esto precisamente porque si bien la naturaleza es imprevisible y la naturaleza es superior al ser humano, y así nos lo han demostrado el terremoto de Lorca, Estadana o el Volcán de la Palma, lo cierto es que en otra época, una época muy denostada por la ley de memoria histórica o la ley de memoria democrática, se construyó toda una infraestructura hidrológica y esto hay que decirlo. Es, por honestidad intelectual, obligatorio decirlo y eso contribuía a minimizar las catástrofes naturales y también permitía sacarle un mayor provecho a la naturaleza. Ahora lo llaman progreso y nos dicen que hay que eliminar los diques, los azudes, las acequias, que hay que permitir que todo vaya la naturaleza libre y luego hay que lamentar sucesos como este. Insisto, no es por politizarlo, simplemente es porque si hay algún responsable, si algún concejal a cambio de un maletín permitió construir donde no era, si algún político por sumarse al Pacto Verde Europeo eliminó un dique que hubiese servido contención, si algún político desvió un cauce, etc., tiene que hacerse responsable también de esto. Y yo creo que acorde al sueldo que cobran va el asumir responsabilidades y poner el pecho cuando toca. Y ya no me extiendo más porque, evidentemente, hoy no es el momento para centrarnos en esto, porque podría parecer incluso obsceno en un momento en el que hay cadáveres, meter la política, pero en un futuro, cuando esté todo ya más calmado y en frío, sí que habrá que exigir que quienes tengan que dar la cara la den. El segundo balance de los muertos por el paso de la Dana por la provincia de Valencia deja 62 víctimas mortales, aunque fuentes de emergencias han elevado la cifra a 70. Desde última hora de este martes se activó el procedimiento de múltiples víctimas. Las autoridades continúan el proceso de levantamiento e identificación de las víctimas, y aquí yo quiero agradecer a la UME, al ejército español, por haberse volcado en intentar minimizar estos daños y tratar de salvar el máximo número de personas. La UME, la verdad, que siempre está cuando se le necesita, y demuestra que tienen ese sentido de vocación, de servir al país. Ya visto esto, y reiterar mi más sentido pésame a los valencianos, vamos a centrarnos en toda la corrupción del gobierno. La Complutense liquida la cátedra de Begoña Gómez y le reclama que devuelva el software. Os recuerdo que el tercer delito que le han imputado a Begoña Gómez es por la apropiación indebida del software, que de hecho cuando acabemos de hablar del intrusismo profesional pasaremos a la noticia que más o menos nos explicaría qué es lo que le están imputando a Begoña. Pero primero vamos a ver lo que ha dicho la Complutense. De aquí lo trascendental no es solo el hecho de que se sumen a la causa del lado del juez peinado, se podrían interpretar, ¿no? Aunque Goyache yo creo que está claro que va a tener que responder también ante la justicia. Goyache es el rector, sino que ya han roto las relaciones con Begoña. Para mí lo más interesante de esta noticia es que ya no se esfuerzan por intentar salvar la imagen de la mujer del presidente, sino que por el contrario la han dejado sola. Y eso demuestra que hay debilidad, o que entienden que sí que esta mujer va a ser condenada. La Complutense ha liquidado la cátedra de transformación social competitiva y ha reclamado a la esposa del presidente del gobierno que entregue el software que puso en marcha con recursos públicos y por el que está siendo investigada. Así consta en el acta de la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento celebrada este lunes. El vicerector de Tecnología y Sostenibilidad, Jorge Jesús Gómez Serna, reconoció en la reunión que no le consta vinculación de la Complutense con los dominios utilizados por Begoña transformatsc.com, transformats.es y transformatsc.org. Nunca ha pertenecido a la Complutense ni ha sido nunca de su titularidad. Esto es interesante en tanto en cuanto el software fue creado para la Complutense. Lo que yo deduzco, que me imagino que el juez va por el mismo sentido que yo, que he llegado a la misma conclusión, es que Begoña creó como una especie de Complutense paralela, pero empleando la infraestructura de la Complutense con sus propios profesores, sus propios alumnos, sacando el rédito de ella y negándose a compartir con la Complutense los beneficios que pudiese crear esa cátedra que ella impartía. Esa es la conclusión a la que yo llego, por cómo hizo la página web, que era de ella, el software que lo intentó patentar, todo eso a mí lo que me lleva a pensar es eso. Goma Serna reiteró la obligación de entregar a la Complutense en el estado que se encuentre toda la información, documentación, plataforma, programa, etc. El software e ingenio susceptible de propiedad intelectual. Y Begoña en la India, pues bueno, eso lo habíamos comentado ayer, que Begoña en la India continúa haciendo negocios parecidos, que yo interpreto que ya me han pillado, para lo que me queda, arramplo con todo. Poca broma porque con los cuatro delitos que se le imputan a Begoña, en caso de que se le condenara por los cuatro, la condena podría ser de hasta 14 años de prisión. No es una tontería. Y lo gracioso es que antes, con la mínima, con los dos que le imputaban, probablemente no pisaría la cárcel. Ahora, con este cambio de paradigma, aunque le metieran la mínima, lo más seguro es que entrara. Eso es lo que están diciendo fuentes jurídicas, así que un cambio de paradigma absoluto. ¿Por qué la mujer de Sánchez está imputada por intrusismo profesional? Peinado ha ampliado la instrucción penal abierta contra Begoña. Recordad que Begoña no tenía ningún tipo de titulación homologable para poder impartir ni este máster ni ninguno. Yo, de hecho, estoy sorprendido porque conozco a gente muy válida que no se dedica a la enseñanza, pero que son destacados dentro de su ámbito profesional. Es muy complicado que te den para impartir un máster si no es ya por las privadas, que muchas veces luego ni te los homologan y que únicamente está ahí para enseñarlo. Y, en cambio, esta mujer está impartiendo el máster y, además, con todas las facilidades y con muchísimos patrocinadores que le conseguía Pedro Sánchez. De acuerdo al código penal, el delito de intrusismo profesional o usurpación de funciones consiste en ejercer actos propios de una profesión sin contar con la titulación necesaria para ello. Se trata de un delito de mera actividad que, por lo tanto, puede ser cometido por cualquier persona siempre y cuando no posea el título correspondiente que se exige para el desarrollo laboral de determinadas funciones que están reservadas a quienes cuentan con una formación, estudios o capacitación determinadas para el ejercicio de una actividad profesional concreta. El juez peinado decidía ampliar la investigación de la causa abierta contra Begoña, la mujer de Sánchez, por esta misma razón, tras aceptar una nueva querella presentada por Acteoír. Gómez tendrá que sentarse de nuevo a declarar el próximo día 18 de noviembre a la una y media. Protección de datos evitó investigar hasta dos denuncias diferentes contra la web de Begoña. La página no tenía aviso legal ni de cookies ni tampoco se informaba de quiénes eran los responsables. De hecho, que Diario redactó hace algunos meses un artículo, me acuerdo, porque yo me hice eco, tanto en este canal como en el otro, del cómputo de irregularidades que había en la página web de Begoña. ¿Por qué protección de datos protegió a Begoña? Porque es evidente, ¿no? Por ser la mujer de quien era. Marcos Sierra para Voz Populi, la agencia española de protección de datos, pasó por encima hasta en dos ocasiones de sendas denuncias contra la web de Begoña. El papel de este organismo es velar porque se cumple el reglamento general de protección de datos. Ambas reclamaciones se centraban en el mal tratamiento de los datos y los fallos estructurales en la página web Transforma TSC. El dominio está fuera de servicio, pero en su día fue la plataforma por la cual Begoña Gómez ofrecía sus servicios. El diario se hizo eco poco más de dos semanas de una primera denuncia. En estas secciones se acostumbra a mostrar quién es la entidad propietaria a la web. Los motivos del desistimiento, la primera de las denuncias fue presentada formalmente ante la Agencia Española de Protección de Datos el 10 de abril de 2024. La segunda fue formulada pocas semanas después, el 31 de mayo de 2024. El organismo encargado de velar por el buen tratamiento de los datos personales de los españoles detallan la carta en la que responde al usuario que, junto a los documentos que acreditan los hechos que provocan la reclamación, se debe detallar cómo afectan estos de manera significativa al derecho fundamental a la protección de datos personales de la persona reclamante. Protección de datos apuntan ambos documentos de respuesta a los denunciantes que cuando las personas afectadas actúen por medio de representantes se verán identificar ambos, representante y representado. El exdirector de Red.es reconoce que los criterios de los contratos a barra vez se cambiaron en pleno concurso. No me extraña que Sánchez haya llevado a Begoña lejos para apartarla de la opinión pública ahora que está saliendo todo esto, y también para evitar dar explicaciones. Alberto Martín en la Cámara ha negado, sin embargo, en la Comisión de Investigación del Senado que conociese a Begoña Gómez. María Jamardo para el debate ha reconocido en el Senado Lacambra que cambiaron los criterios de las adjudicaciones de los contratos concedidos a Barrabés, gurudo el máster de Begoña, en pleno concurso para la asignación de 10 millones de euros. Martín en la Cámara ha admitido que llegó a reunirse con el socio de la mujer de Sánchez, marcó las mismas distancias con el matrimonio Sánchez Gómez que con Coldo García, entonces el asesor de Avalos y Víctor Daldama. No sabía nada de esta señora asegurada al máximo responsable. Qué curioso que nadie conoce a nadie, nadie sabe nada, pero todos están involucrados y metidos hasta los corbejones. En todo caso, y en relación a las misivas, el compareciente confirmaba que el tenor literal de las mismas se adaptó a los criterios de la licitación de los contratos a los que optaba y que finalmente se llevó Barrabés. Además, la entidad dio un 10 de 10 en el marco de puntuación correspondiente a la valoración subjetiva, derivada de un juicio valor que la unidad de la UCO de la Guardia Civil ya señaló a favor de la empresa al empresario oragonés. La Cámara destacaba en el Senado que él solo firmó los contratos a Barrabés tras su llegada a la empresa pública en 2021 y señaló a su antecesor, David Cierco, como el verdadero responsable. El exdirector de Red.es se admitía, en cambio, haber mantenido varias reuniones con Nadia Calviño, cuyo móvil pasó el propio Coldoa al Dama. El juez investiga a Begoña Gómez por cuatro delitos, pese a los intentos del gobierno por negar el caso. El magistrado instructor, Juan Carlos Peinado, amplía ayer las pesquisas, nuevamente María Jamardo. Un total de cuatro delitos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional pesan sobre la mujer de Pedro Sánchez en la investigación judicial abierta contra ella por peinado. La instrucción avanza en la línea propia de cualquier actuación procesal penal preliminar, pese a los esfuerzos del gobierno por negarlo e insistir al unísono en el relato de no hay caso, desde que la justicia decidiese emitir a trámite la carilla inicial interpuesta por Manos Limpias, al hilo de los indicios contenidos en varias informaciones, que revelaban los presuntos ilícitos que podría haber cometido Begoña Gómez. Sin embargo, hoy por el momento la causa avanza ahora ya con un total de cuatro presuntos delitos. Ya que hay una parte interesante, además el magistrado considera que la actividad realizada por la mujer de Sánchez encajaría con el tipo del artículo de usurpación de funciones o intrusismo profesional recogido en el artículo 403 del Código Penal. Por otra parte, y ahora vinculándolo a de Aldama, el entorno de Aldama asegura que el comisionista visitó a Begoña Gómez en la Moncloa tras el rescate de Iriuropa. Alejandro Entramasaguas para el debate, el empresario de Aldama se reunió con Begoña Gómez en el palacio de la Moncloa según su entorno. La reunión entre el comisionista a la trama que investiga la Audiencia Nacional y la esposa del jefe del Ejecutivo se produjo justo después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al rescate de Iriuropa. La visita del empresario a la sede de presidencia se produjo a comienzos del año 2021. Accedió al complejo oficial en su vehículo y para evitar que quedara rastro, la mujer de Sánchez hizo uso de una salvedad excepcional. Pedir al servicio de seguridad que autorizara a su invitado como visita especial, una variante que permite a la familia del jefe del Ejecutivo verse con los invitados de manera privada. Al hacerlo de esta manera, cuando el vehículo accede no se toma nota ni de la matrícula ni tampoco se verifica quién va en el interior. La reunión duró poco más de una hora y tal y como ha podido saber este periódico, durante el encuentro al empresario le agradeció labores en favor del rescate de Iriuropa. De esta manera ya quedaría claro y negro sobre blanco pues que ahí hubo un rol fundamental por parte de Begoña, lo cual pues tampoco sorprende. Yo me encargo de Javier Hidalgo, así ofreció a Aldama a Delsi pagar una deuda millonaria en plena crisis de Iriuropa. El comisionista del caso Coldo, Víctor Daldama, jugó un papel clave en el intento de Iriuropa por recuperar la deuda de Venezuela de 200 millones. De los mensajes incautados por la Guardia Civil a los miembros de la trama se desprende uno enviado por este conseguidor a Delsi Rodríguez en el que propone que canjeen un monto con criptomonedas. Aunque el mensaje no aporta más detalles sobre el tipo de deuda, del grueso de las conversaciones se infiere que se podrían referir a Iriuropa y que Javier sería Hidalgo. El contrato a Iriuropa con Aldama, bueno esto ya lo hemos visto otros días con lo cual no nos interesa, Aldama indicó a su socio en que gastarían el dinero ganado con las mascarillas, casino, drogas y putas. Las conversaciones intervenidas por la UCO demuestran que Aldama y sus socios querían comercializar también con inyecciones vía México. Aldama y su socio Nacho Díaz aprovecharon el confinamiento de la enfermedad para lucrarse abasteciendo de material sanitario, PCR e incluso vacunas a la población, haciéndose con contratos de la administración. El comisionista Aldama ha sido identificado por los agentes de la UCO, de la Guardia Civil como el nexo corruptor de la organización criminal, cuyos negocios están siendo investigados en la Audiencia Nacional. Las intervenciones telefónicas de los agentes a los que ha tenido acceso que diario revelan que Aldama tenía contactos con altos cargos del gobierno que adjudicaron cantidades millonarias a sus empresas. Casino, drogas y putas le dijo a Aldama a su socio tras conocer que sus negocios sanitarios estaban teniendo éxito. Los mejores de cada casa se habían reunido pues para destrozar nuestro país y lucrarse. Coldo puso en contacto al ministro Óscar López con Víctor de Aldama. Otro más. El ex asesor de Ábalos, Coldo García, puso en contacto al actual ministro para la transformación digital y la función pública Óscar López con el comisionista Víctor de Aldama. Óscar López fue el presidente de Paradores entre junio 2018 y julio 2021 y luego nombrado director de gabinete por Sánchez hasta el pasado mes. Un intercambio de mensajes entre Coldo y Aldama intervenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil muestra una conversación entre el propio Coldo y Óscar López. Coldo envía a Óscar López un documento titulado Presupuesto ZCF con entrada el 31 de agosto. Dos minutos después, el actual ministro para la transformación digital escribía a Coldo, dame el contacto del equipo. El entonces asesor de Ábalos le enviaba entonces el contacto de Víctor de Aldama al que guardaba en su agenda con el nombre de Víctor Gonzalo Vivir. El comisionista Víctor de Aldama se convirtió en el presidente del Zamora en julio 2018. Un informe de la UCO indica que compró el club con 1,3 millones de euros provenientes de las comisiones ilegales. En otro orden de cosas, los jueces estallan contra Marlaska si frenan las investigaciones con policías pata negra e exigiremos su cambio. Un cambio legislativo de urgencia ha disparado las alarmas judiciales. Cuando más cercado está Sánchez por los casos de corrupción, su ministro más entregado, Fernando Grande Marlaska, ha lanzado un decreto BOE del 23 de octubre gracias al que será el ministro del Interior y no los jueces el que determine las exigencias para formar parte de las dotaciones de la policía judicial. Traducido, abre la vía a preseleccionar policías o agentes cómodos para las investigaciones clave. Maniobra clave para proteger a Sánchez, su familia y al PSOE. Bueno, esto cae por su propio peso, todo el mundo lo ha entendido. Seguimos con Aldama. Aldama coló a más hombres de Maduro para hacer negocios con permiso de Marlaska. Notificado al puesto fronterizo. El volcado de las conversaciones del líder de la trama y contacto de Begoña, Víctor de Aldama, ha permitido a la UCO detectar nuevas vías presuntamente delictivas. Una de ellas no es una vía, sino una cascada de negocios entre la trama del PSOE y la narcodictadura venezolana. Delcy Rodríguez entró ilegalmente en España, venía con idea de hacer negocios. Y la trama se encargó no solo de montar su visita a España, sino como prueba en los datos de la UCO, de introducir a distintos enviados del régimen de Maduro a lo largo del tiempo de forma secreta con la conivencia al departamento de Marlaska. Uno de los mensajes de Coldo García y Zaguirre Aldama da una idea del grado de implicación alcanzado por el ministro del interior. Ya está arreglado, se ha notificado al puesto fronterizo para entrar sin problemas. Coldo no tenía ninguna capacidad de llamar a un puesto fronterizo a la Policía Nacional. Solo una orden de interior tiene esa capacidad. Marlaska ya ha aparecido vinculado de la llegada de Delcy a España, como ha demostrado Libertad Digital. La trama comunicó a su gabinete la mansión alquilada de Madrid para Delcy, que esto lo habíamos visto ayer, con lo cual no nos extendemos más. Aldama usó Plus Ultra para colar a chavistas en España. Si sacan el documento, me cesan. La Guardia Civil encuentra un nexo entre la trama de Ávalos y la polémica aerolínea rescatada por el gobierno. Getty Garaz para Dojective. La documentación ha incorporado la UCO a la causa de la trama de Ávalos. Se abre una nueva vía de investigación. La línea directa que tenía Aldama con la polémica aerolínea Plus Ultra rescatada con 53 millones de euros por el gobierno. El cruce de WhatsApp entre este y Coldo evidencian que el asesor del ministro elaboró salvoconductos e instancias de Aldama para varios empresarios cercanos al régimen chavista que viajaron a España. El modus operandi partía del cabecilla de la trama que enviaba directamente a Coldo fotografías de los pasaportes, con algunos de los cuales viajó el propio Aldama, para que el asesor del ministro de Transportes emitiera la carta mágica. Los mensajes del ministro Torres con Coldo prueban su implicación en la trama. Recordad que, bueno, ayer en el programa mío de radio en el avispero multicanal con Raúl el Murciano, el Cid, estuvo explicando lo de Granadilla y cómo a través de Tenerife pretendían introducir todo esto. Getty Garaz y Teresa Gómez para Dojective se estrecha al cerco sobre el ministro Ángel Víctor Torres. Los audios y mensajes de WhatsApp que bruzó con Coldo y otros socios de Aldama para mediar en determinados contratos de la trama evidencian con mayor claridad la implicación. Un audio de Coldo enviado el 17 de agosto de 2020 al entonces presidente Canario pone a voz a una conversación que ya recogió el último informe de la UCO. Presidente Ángel, mira, perdona que te moleste, ya han cobrado los 5 millones, ya los tienen en cuenta esta mañana cargados, ya solo les quedan las 2.300 que llamaré a Antonio a lo largo de la mañana. El mensaje sonoro de Coldo deja en cuenta de WhatsApp revelador porque confirma la posición de Coldo como enlace comercial y a su vez como inductor en la relación comercial. Hay unos laboratorios que se llaman Megalab que están totalmente introducidos en Canarias y se les ha ocurrido la idea de un protocolo con PCR que es muy interesante. Estuvimos hablando con ellos, Transportes, también el jefe del gabinete. Tiene conocimiento el ministro y me gustaría trasladárselo porque se podría hacer el primer vuelo seguro que interesaría muchísimo a Canarias. Me gustaría comentártelo o que le recibieras para que te lo explique porque creo que es cojonudo y bueno, opinamos todos lo mismo y la primera debería ser Canarias. Pagado hoy y el resto arreglándolo, un audio de 50 segundos que recibió contestación vía WhatsApp, el entonces presidente Canario contestó pocas horas después reenviándole el mensaje de su entonces viceconsejero de Hacienda, pagado hoy, les llegará a la empresa mañana o el lunes. Algo que completa Ángel Víctor Torres explicando que el mensaje es de su viceconsejero de Hacienda, los 5 millones, el resto arreglándolo libera para pago inmediato. O sea que esto ya podemos entender que es prácticamente imposible que se salven y que no acabe este también imputado. La trama Coldo pretendía llevar el negocio de las PCR a Italia. No contentos con lo que hicieron en España, querían extender sus tentáculos. Tras el pelotazo a las mascarillas, sus miembros intentaron abrir nuevas vías de negocio con las pruebas PCR, consiguieron contratos en Baleares y Canarias, aunque el anhelo pasaba por dar el salto al extranjero. Aldama se apoyó en sus socios Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno, también detenidos, para desarrollar los negocios. Y ya, finalmente, Interior flexibiliza el acceso a las unidades de policía que investigan casos judicializados, para completar la que hemos visto antes. El ministro del Interior ha flexibilizado el acceso a ciertos puestos de responsabilidad en la Policía Nacional, una medida que afecta a mandos intermedios de unidades operativas o técnicas, que son las de la Policía Judicial. Esta modificación que ha generado polémica no supone que estos cargos se designen a partir del sistema de libre designación, es decir, por razones de confianza o a dedo. Distintas fuentes policiales consultadas por The Objective explican que el principal cambio radica en que los requisitos para acceder a estos puestos serán más amplios. Eso sí, el proceso se regirá igualmente por los principios de publicidad, mérito, capacidad y antigüedad. Significa que los policías no deberán tener una formación concreta en ese área de cara a acceder a estos puestos, tener cursos de policía judicial, así como contar con experiencia en la investigación de determinados delitos sumada a más puntos. Salto cualitativo en la formación. Para Interior este cambio supone democratizar el cuerpo. Bueno, realmente yo me inclino a pensar que lo que van a hacer es meter a gente que no moleste demasiado. Donald Trump en Pensilvania. Vamos a ganar a Kamala Harris y a los medios de comunicación. Donald Trump ha protagonizado el acto principal de su campaña en Pensilvania, el estado clave para las próximas elecciones. Más de 8.000 de sus seguidores, algunos tras medio día de espera, han llenado el PPL Center y la plaza aledaña. Medios de comunicación. Al mencionar las irregularidades cometidas por representantes y seguidores del Partido Demócrata, Trump se ha acordado de la prensa fake, es decir, la tradicional. Vamos a imponernos a Kamala Harris y a los medios de comunicación, que son cómplices de todas las barrabasadas que hacen los globalistas. Con esta noticia acabamos el podcast. Reiterar nuevamente mi apoyo a la comunidad valenciana y muchísimas gracias a todos por verme.